bueno muy buenas tardes a todos o mediodía mejor dicho bienvenidos a la segunda sesión de la 40 subida la bien aparecida virtual estamos de aniversario este año que no lo habíamos comentado todavía 40 aniversario de la subida y bueno el hoy falla ya lo tenemos verificando que todo esté correcto conmigo como de costumbre en ht por aquí conmigo buenas mediodía nacho bueno vamos a ver porque ya tenemos algún tiempo que otro marcado de la primera sesión y vamos a empezar a ver un poquito cómo se las gastan los pilotos tenemos gente nueva también en esta sesión que debutan hoy como son mateo piñero y roque cáceres de vuestro equipo última incorporación de las últimas incorporaciones a fondos roques de a fondo y mateo de fulracica narito así que voy a compartir si me permitís el directo mientras vemos cómo sube el hoy así ya lo quito de en medio y con ganas con ganas ya de que empiece recordamos primera pasada de entrenamientos y ya a partir de ahí las dos sesiones oficiales las dos subidas oficiales se está tardando lo y a ver mientras no pegue piñazo me vale bueno pues en principio ya lo tendríamos todo listo así que lo hay que estoy a puntito de llegar a la siguiente minuto saldrá nuestro buen amigo javi así que a puntito ya también de salir javi para vamos a pasar con él que ya lo tenemos situado en la línea de salida vamos a ver hay que empezar a tener en cuenta a javi paez que puede empezar a dejar tiempos considerables ya para la silver vamos a ver buenos días buenos días román palma al hombre tengo que mirar a ver cómo agregarte el audio ya sé por lo que es por lo que me escucho mal es porque te comparto en directo con audio si no se me escucha como doble bueno javi paez que ya lo tenemos subiendo afrontando esta segunda de las urquillas y de momento ya bastante bien si le ve muy fino bueno ya tengo que es uno de los que hay que empezar a tener en cuenta si ni tan mal de momento javi vamos a ver como siempre en la manga de entreno las salidas de todos los pilotos así que a puntito está ya de salir roque cáceres piloto de equipo a fondo como es este mucho que es de tu equipo no tengo ni idea no tengo ni idea pero bueno será será rápido me imagino sí pero no tiene seguida la pista no de dónde sale ni nada no pues ahora lo traeremos a las entrevistas tanto a él como a mateo los traeremos a los dos ya que debutan igual si queréis que echemos unas risas nos traemos sino a también me refiero ángel acosta que estuvo ayer con los colegas de fiesta y tiene una vocecina en 31 8 ya para javi paez pues buen tiempo el tiempo no muy buen tiempo mejor tiempo del día provisional en entrenos para javi paez con día 31 8 que bajar de 32 me parece ya considerablemente bueno bueno en 32 estás tú no por en bajar bajar de puchy y otro de los pilotos de a fondo equipo de vicente escuder salía ahí un poco perdiendo la trasera que era lo que comentaba en el interior de la curva pero más que el bache es si apuras mucho frena de claves freno te va de atrás la silver pero bueno yo creo que en ese caso así porque salió acelerando fuerte entonces pero bueno que hay que tener cuidado en las frenas con la sin tiempo de roger rock tiempo de roque 34 3 34 3 en la primera soy yo soy yo tranqui tranqui es que estoy disculpadme un segundito es que estoy a ver si quito el audio porque se me escucha mal pero bueno mateo que ya lo tenemos también en pista miguel puich llegando a meta tiempo de roque 34 3 así que está ahí con un ai y puchi 33 8 bien bien y 33 8 que no está mal tampoco lo que suele es perder todo en carrera en ancho creo que es tu pelea no más menos un chico y cáceres lo veremos a lo mejor son los delante o los del medio o los conmigo nunca se salen es una lotería constante tu vida en hacha depende hoy por lo menos la sesión está las seis no hay fórmula 1 no tengo tengo tiempo como estas dos últimas semanas a las 5 mientras tocó bueno pues yo me he pegado en las fiestas como José River o otra silver eh bastante fluencia de silver car como comentábamos uy accidente fuerte se ha ido pues a ver que no haya roto nada eh piñero que deja un 34 2 en esa zona como antes va a ver eh ya ves y quedan todavía muchas silver aquí tenemos 1 2 3 4 5 5 en esta sesión 6 7 8 9 10 muy largo de nuevo josé 14 faltan por correr así que vamos a ver porque esa media de 33 es 34 yo creo que es donde va a estar eso es lo normal ya tiempo de jordi eh a superar el de jose carlos berrocal de esta mañana de 42 8 así que todo lo que sea bajar de esa barca 2 8 le viene bien a jordi será capaz o no lo queréis yo creo que se ha metido muy por dentro en esta la trazada a lo mejor de levo ¡Madre mía! hablábamos de que para hacer que para hacer los tiempos había que reinstal pues está malo madre mía como viene como viene vamos a pasar con carretera con el chiquitín que hablaba de que era precisamente el que decía que para sacar tiempos aquí había que arriesgar ¿sabes? sí bueno tenemos tiempo ya de jose rivero 51 o 1 51 con todos los incidentes que ha tenido pues ya tenemos ahí alguien que va a luchar contra Nacho esta tarde ahí está recordamos son tiempos de entreno de momento esta primera pasada son de entrenamientos luego tendremos las dos oficiales donde el resultado es la suma de los dos llegaba Jordi con 41.5 41.5 41.5 pues eso ya está en la cuerda 41 pues le mete la friolera de un segundo bueno tampoco tanto un segundo y tres décimas así que no vamos a ver eh segundo y tres décimas recordemos que es la de entrenos en las oficiales ¿tú crees que se va a tirar así a matarse tanto? hombre es que aquí el que quiera ganar es que va a estar todo muy apretado si tienes razón mira ahí mensaje de Jordi ya verás el con el peón se puede colocar también a ver el tiempo que puede dejar Ángel mientras tenemos a carretero arriba con 48.9 48.9 ojito eh también el tiempo que ha dejado Carlos Carretero 48.906 vamos a ver Jordi si puede volver porque le ha pasado una cosa a ver a ver si puede volver no es nada del ordenador ni rendimientos ni nada eh vamos a ver John Carrero que ya tiene su buena conoce no es una internet por fin después de varios meses la internet del móvil ¿se le irá a la luz hoy? o la pantalla igual será la excusa esto es de los tuyos a la semana pasada se le fue la luz no a él no fue, a él le irá a la pantalla la luz fue a otro 42.4 para Ángel Acosta pues con esos 42 de Ángel estaría primero son tiempos ya de ponerse primero en las oficiales esos tiempos bueno John Carrero piloto que yo sé que le molan mucho los Ransom siempre que lo veo por ahí por el Tik Tok siempre está ya bueno bueno a cuantos de los que estés por aquí por el día buenos días Kupi nos gustan las motos así por una pregunta al aire la curva de las estacas que mencionábamos antes es que es esta y y voy a quedar de entendido ha seguido intento tu lo sé que estuve por el acceso del marrón a ver la subida en esa curva sube por un acceso que se llama el marrón ahora lo podía haber dicho desaviondo pero no me lo han me lo han chivado para que lo dejara en el directo hombre contábamos con ello no porque yo sé más de lo que tú crees no bueno pues tiempo de John 1.49588 y nada vamos a avisar a los pilotos que vayan bajando me traigo al primer entrevistado hasta ahora bueno ya tenemos con nosotros a Mateo Piñero buenos días Mateo buenos días buenos días buenos días hombre te hemos atracado eh joder que te acostumbrando que somos así que último o de los últimos fechajes que se ha marcado el bueno de Iván ¿no? para Full Racing Canary Team sí ahí ahí y qué tal qué tal ahí con con el equipazo a mí súper contento me tienen súper contento tío me han ayudado en todo en todo hay buena gente por ahí joder bastante en todo lo que he necesitado se los he preguntado venga me lo sueltan a ver a ver eso es la idea de un equipo ¿no? cuando estáis ahí ayudarse entre unos y otros y y nadie nace aprendido ¿eh? eso está claro y bueno de de cara a la subida ¿qué? que me cuentas ¿cómo está yendo todo? wow nervioso pero la subida es súper fascinante tío rápida divertida y... uff se pone tenso ¿eh? súper tenso con alguna zona que es para no despeinarse ¿eh? qué va qué va los fisajes estos de arriba me tienen loco pero bueno no está mal ¿eh? el 34-2 en entrenos ¿por dónde andabas? por el 1-32 más o menos 1-33 32-33 bueno como como andamos la mayoría yo creo ¿eh? luego están los aliens que ya esos hay que dejarlos aparte pero bueno está nada mal no es la primera cuando ves los ojos de esta gente no te asustes ¿vale? no ya estoy acostumbrado más o menos de verlos por en directo y... sí, sí he visto a un par de ellos ganando ese tiempo joven ¿no? y lo que hay escondido por ahí o seguramente habrá sí algunos al verán hay muchos que tal pero... pero a lo que hablamos un... si en entreno se ha... tocas de 32 y andas por 33 bajos y demás es... es muy buen tiempo ¿eh? o sea que... es para estar contento yo creo sí, hombre súper contento lo que no hay es que cagarla que es la primera de entrenamiento bueno... eso... tú tranquilo que los nervios es normal y los vas a tener así que... lo que pase pase y... oye tú matelo como aprendizaje para empezar y... ir cogiendo... ir cogiendo vuelo me queda... me queda... poco a poco hombre no te... no te preocupes pues... nada Mateo ya después del... del embarque que te hemos metido ahora vamos a dejarte un poco para que vayas... cogiendo aire y tranquilizándote que no queremos que tengas ningún golpe ni nada que vaya todo bien así que... mucha suerte a ver si... conseguimos bajar al 33 y... y nos seguimos viendo ¿vale? poco a poco vamos a ver venga venga... suerte... gracias... suerte... pues nada... con las palabras de Mateo... nos despedimos un minutito... mientras situamos a los pilotos... y volvemos ya... impulsar un mensajero... con la primera vez... yo soy un gran desafío... como para... lo vemos... con la primera vez... con otros... suscríbete... con los equipos... con los equipos... que no tenemos un... que no te preocupes... que no tenemos un... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. A ver si así se me escucho. Es que me escucho en ti muchas veces cuando hablo, tío. No sé. Creo que es por eso. Vamos a ver. Vamos a ir probando cositas. Bueno, el hoy que viene fuerte. Que se va a sentir fuerte, que no es lo que tiene que hacer. Claro, ahí viene bien sujeto, ¿eh? Con toda la parafernalia. Y ya está en la zona final. No he escucho nada. ¿Cuál era? El de la curva esa de las estradas. Bueno, ahora la vamos a ver, ¿no? Sí, ahora cuando pasaremos con Javi, sí. Cuando lleguemos a la zona de arriba y la veamos, lo decimos para no tener que explicar desde aquí la curva. Mejor verla, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Lo tenemos por ahí. Recordamos el dato. Bueno, pues Javi, primer oficial para él. Recordamos la suma de las dos oficiales, esta y la siguiente, el resultado. Repite, este, 31, 8. Mejor tiempo del día, de momento, ¿eh? A dónde se frena, ¿eh? Ahora ha salido muy rápido, muy bien. Ha frenado muy tarde y ha salido muy bien. Pues vamos a ver, Javi, si tiene su día. Recordamos, tenemos trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, cedidos por la escudería organizadora. Y, e incluso, si hay algún piloto que coincide que sea de la zona, puedo ir a recoger el trofeo el día de la subida oficial. Así que, agradecerles una vez más la ayuda y da gusto, ¿eh? Da gusto encontrarse con escuderías como las que nos estamos encontrando últimamente. Pues sí. Que se involucran mucho en estos temas y al final se nota, ¿eh? Se nota porque la visibilidad, tanto para nosotros como para ellos, es muchísimo mayor. A ver, y era lo que hablábamos anteriormente con Taravilla, ¿eh? Taravilla no conocía la subida bien ni parecida, la conocía por la prueba virtual. Le ha encantado y ya viste que decía que ojalá pudiera ir algún día. Pues es dar visibilidad a la prueba y aprovecharse de otro soporte, ¿no? Como en la prueba virtual. Vamos a ver la meta. Tiempo de Javi. Javi, que ha hecho 1-32-0 en esta. Y se nos ha pasado la curva en la sexta, ¿eh? Bueno, la veremos con Pucci ahora. Hay más. 32-0 para Javier Páez, que es mejor tiempo oficial del día, de momento. Así que mira. No ha conseguido bajar del 32, pero es un tiempazo del 32. Y recordamos que luego la segunda pasada la dan con los neumáticos más gastados. No sé yo en esta subida si será problema. No creo con la sila. No creo. Normalmente los que más suelen sufrir son los leones, en general. Sí, pero aquí en esta precisamente no creo que sufra ningún. No creo. No creo, no. Esta es la curva de las estacas y esa gente que vemos ahí, pues para acceder a la curva hay un enlace o una manera de subir que se llama el marrón. Por ahí sube la gente que va a esa zona de la subida. 34-2 para Pucci. Ese era el dato que antes no pudimos escuchar con el Evo. Pues Pucci que empeora, ¿eh? También parece empeorar, ¿eh? Sí, pero más. Empeora medio segundito. Pucci. Bueno, empeora, a ver. Que siempre hablamos mucho nosotros de los tiempos de tal de cual, pero luego hay que hacerlos, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a Roque Cáceres también con ese 34-3. ¿Qué tiene de entrenos? ¿Lo bajará? ¿Lo bajará? Pues a ver, de momento nadie ha bajado el tiempo de los dos. En la sila está dentro arriesgando mucho, ¿eh? Que han participado ya. No, yo creo que, a ver. Uy, la ha dado muy rápida esa curva. Muy rápido. Vamos a ver. Ya está ahí. Pues 34-5. Pues tampoco la mejora, la de entrenos, ¿eh? No, sigue sin haber tiempo de mejora. Aquí tenemos a Mateo Piñero, piloto con el que acabamos de tener esa breve charla. Uh, se la ha comido. Ha entrado muy por dentro ahí, saliendo con problemas. Esas dos curvas también son clave, ¿eh? Para enfocar toda esta zona rápida. Depende cómo salgas ahí, ves un goteo hacia abajo o hacia arriba de... De centésimas, ¿eh? Ya ves. Ya ves. Pues... Ah, salió más lento ahí, Mateo, también. Qué... Qué Roque. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 34-2. Pues parecía que venía peor que el propio Roque y no, ¿eh? Pues se pone delante de Dios 3, ¿eh? Se pone por delante de Pucci. Una pelea, buena pelea ahí. Bueno, Jordi, que tenía un pequeño problema de salud. Y me está diciendo que a ver si puede acabar, ¿eh? Que no sé si va a poder acabar la segunda. Así que vamos a ver, porque Jordi le voy a decir el culpas. En todas le pasa. En todas las ruidas algo le pasa. Madre mía, vienen molados, ¿eh? Se nota que tiene que ir a ver a alguien que viene fuera. Sí, viene como si fuera robado el coche, ya te lo digo. Madre mía. 41-5 de Jordi en la primera manga de trenos. Vamos a ver la primera oficial. ¡Puf! 47. ¡Uf! Tienpazo, ¿eh? Tienpazo. ¡Ay, Ángel, madre mía! ¡Vaya tienpazo de Jordi, eh! Ahora sí. Otras ocho décimas más ha bajado su tiempo de entrenos. Y ojito, ¿eh? 47, se acaba de marcar. Vamos a ver, Ángel, que va largo ahí. Es que esa de izquierdas, con la Silver, creo que vais a pie de tabla, pero yo creo que con otros coches no es pie de tabla, ¿eh? Tienes que controlar mucho acelerador, ¿eh? Porque si no, te pegas al final. Con este no es a tope y con el Evo tampoco. Con el 106 no lo sé. La Silver es... Igual depende si como entre un pelín y levantar y volver a acelerar a la entrada. Porque parece toda redonda, pero tiene varios cambios de ángulo y... ¡Ay, qué movimiento! Pero hay que darle salida, no puedes ir cerrando mi bola. Vamos a ver, Ángel Acosta, tiempo de entrenos, 42-4. Pues tampoco lo mejora, ¿eh? Hay 2-8. Se nota que la gente está jugando muchas cosas. Nos queda la mitad del campeonato. Próxima prueba del campeonato, si mal no recuerdo, será el 4 de septiembre, Haikivel. Haikivel. Y Telita también, ¿eh? Además, yo creo que influye también, que es un campeonato largo. Ya llevamos 6 pruebas. Y quien más y quien menos, pocos les quedarán de decir, esta ya la tengo descartada. Sí. De los descartes. Ya sé. Y se va a notar a final de año, ¿eh? Se va a notar mucho a la gente cómo va a ir más presionada, ¿eh? Al no ser Nacho, que ya las descarto las dos primeras. Ah, yo voy... Para quitar la presión, ¿no? Yo voy carrera a carrera. Partido a partido. Llevo de que hace 10 años meterme en... ¿En el qué? Eso. ¿En el top 5, has dicho? En una carrera, ¿eh? Ah, vale. Pensé que dices del campeonato. Yo pues no tienes que correr en nada. A ganar las 2. 49-4 para Carlos. 49-412. Y detrás viene John Carrero con el Evo. Y nos agarramos a entreno, Nacho. No los tengo que sacar los tipos de entreno. Eloy ya también se está tirando como tú, ¿eh? Ah, bueno. Como el entreno es muy bien, ya la carrera no da igual. Yo lo dije al principio de año. Sí, sí. Te está copiando ahora Eloy la táctica ya. Ya, pero está creando escuela. Está creando escuela, Nacho. Bueno, John Carrero, 49-5 en la primera manga de entrenos. Vamos a ver en la oficial. Que para entrenos tenemos el toque de prueba en la competición en Ibiza, ¿eh? ¿Sabes cómo entreno? Que no voy a dar 800 al pasapas. A ver el tiempo de John. Que va a dejar 52. Pues... ¿Le pasaría algo abajo? Pues ni idea. Ahora ha pegado a lo mejor con algún pivote. Ha perdido 3 segundos. Ha perdido 3 segundos con el tiempo. Dices de dar que no vas a dar 800 pasadas a Ibiza, Nacho. Tampoco tienes que dar 800. Son 3 coches. Son 30 vueltas con cada coche. Son 90. En 2 semanas. No creo que sea una locura, ¿eh? Es lo que puedo. No, no. ¡Oy! Acidente fuerte de José con la entrada del guardarraíl. Y me da que se va a ir a Vox. Me da que de ahí no sale, ¿no? Pues... Vamos a indicarle que haga escape Vox. José Rivero, escape Vox, por favor. Son todos. Vale. Ya está. Te digo que los golpes en esta subida son todos considerables, ¿eh? Sí. Aquí sí que no hay golpes pequeñitos. Además, de verdad. Vamos a avisar a los pilotos que van bajando, como está haciéndolo hoy. Me traigo al siguiente entrevistado, que va a ser Roque. Así que vuelvo ya. Vale, ya tenemos por aquí a Roque. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Un poco nervioso, porque mi primera carrera y... Pero no me están gustando los tiempos que estoy haciendo, la verdad. Lo de los nervios es una cosa con la que hay que convivir, ¿eh? Bueno, eso no hay manera de solventarlo. ¿Y tiempos no estás? ¿Decías que no estás contento? ¿Qué tiempos estás más o menos en entrenos? 32 bajos he estado haciendo. Pues sí que te falta ahí un peli para llegar a esos 32, pero... No, a 32 bajos ya es considerablemente rápido, ¿eh? Sí, pero he estado un poco asegurando porque me da miedo chocarme. Pero en esta voy a ir a fondo. Vas a ir a buscar el tiempo, ¿no? Sí. A ver, es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que, claro, en este formato, por ejemplo, con la suma de las dos, sí que... La gente... Tiendes un pelín a conservar, porque claro, un golpe no es lo mismo que si te cuenta la más rápida. Cuando es la suma, un golpe te lo echa todo el trazo. Claro, claro. Ese es el problema. Pero bueno, y de cara a la subida, ¿qué te está pareciendo la subida? Es muy rápida, muy bonita y no sé qué más decir, la verdad. Me encanta. Con esos puntos de frenada o esas zonas de que hay que coger un riesgo exagerado, ¿eh? Para sacar ya a 32 bajos o 31 y cosas de esas. Hay alguna que a otra zona, como esta por la que estáis bajando ahora, que hay que amarrarse fuerte. Sí, la verdad es que sí, porque es muy rápida y muy peligrosa. ¿Pero te gustan más este tipo de subidas o algunas de estas que son más reviradas con zonas más lentas y demás? No, me gustan las subidas rápidas, la verdad. Pues creo que hay algo en el europeo que se va a venir, que cuidado, ¿eh? Yo lo voy dejando ahí. Si te gusta la velocidad y tal, igual tendrías que probar algo del europeo, ¿eh? Sí, algo probaré poco a poco. Poco a poco. Bueno, de momento todo bien, el recibimiento en la comunidad. ¿Y eso algún problema o cómo ves todo el tema? No, no, ninguno, todo bien, todo perfecto, todas las personas son muy buena gente y todo. Pues nada, me imagino que en el equipo igual, ¿no? Porque ya has llegado hace poco también al equipo y me imagino que el recibimiento en el equipo es todo correcto, ¿no? Sí, sí, todo perfecto, la verdad. Muy contento. Bueno, no te fíes que hay mucho degenerado ahí metido, así que poco a poco. Pues nada, Rocky, que ya estamos llegando abajo. Te dejamos ya para que te vayas concentrando y a ver si consigues sacar ese 32 o por lo menos estar más cerquita, ¿vale? Vale, muchas gracias. Suerte. Venga, suerte y nos vemos. Chao. Bueno, pues dejamos a Rocky que se vaya concentrando. Nos despedimos un minuto mientras situamos a los pilotos y volvemos ya. Bueno, pues dejamos a los pilotos y volvemos a los pilotos y volvemos ya. Bueno, pues dejamos a los pilotos y volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta, señores. ¿Qué es un juego? No sé si es una pregunta de Marcos. Pues sí, es un juego. El Assetto Corsa para PC. Eloy falla, verificando que todo esté correctamente. A ver si en esta nos nos estrella. Y bueno, Nachete, ya se empiezan a ver un poco los tiempos, ¿eh? Ya tenemos mejor tiempo del día dentro de los Silvercar para Javi provisional de ese 32-0. Luego tenemos también mejor tiempo del día para Jordi con ese 47-7, que me parece una locura. Sí. Ángela Costa con el León 42-8, que si no recuerdo mal también es mejor tiempo. Sí, correcto. Y dentro de los 106 tenemos el de Carlos, 49-4, que no, todavía no le vale según veo aquí. A ver. Tenemos el tiempo de Juan Ponce, 48-8. Así que de momento Carlos por detrás de Juan. Y Javi ya situado en la salida. Recordamos que podéis ver los tiempos en suplitiempos.com Carlos que dejaba en el 48-9, pero en entrenos. Correcto. Los tiempos que tenemos arriba en grande son los mejores tiempos. Y luego abajo a la izquierda, donde pone el 1, por ejemplo, el 32-0.70 de Javi, es el tiempo de la primera oficial. Y en donde ponga el 2, debajo, es donde saldrá el tiempo de la segunda oficial. Y si mejora, pues saldrá en grande. Así que Javi, que le queda. Vamos a ver cuánto tiempo le queda a Javi para salir. Nada, 5 segundos, según mis cuentas. Y ahí vamos. Uy, qué mal ha salido, ¿eh? Sí, no ha salido nada bien. Ha patinado ahí, o ha hecho una cosa muy rara. Sí, se le ha quedado parado el coche. Sí, ha salido patinado y se le ha trabado algo ahí. Una cosa extraña. Frena aquí tardísimo. Es como hay que frenar. Vamos a poner, si te parece... Vamos a ver cómo da gases es. A mí me parece más jodida esta horquilla que la otra. Yo pienso que sí. De salir con las silvers. La quinta. Fondo, 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 fondo. Fondo, fondo, fondo. Pues la da... Estirando la quinta que decía por la mañana este... Piñero. Que la bajada de marcha que hacía era de sexta a quinta porque llegaba a meter sexta. Exacto. Pero yo lo hago como Javi, ¿eh? Estiras la quinta y cortas un pelín, pero no te merece la pena meterse sexta. Y a Jorge Ferreira le pasaría lo mismo, ¿no? Metería sexta y le bajaría. Sí, metería en sexta porque no las tiran tal y metería en sexta. Pues vamos a ver, Javi, si es capaz de bajar ese tiempo de 32-0. Que sería lo suyo, ¿eh? Bajar de 32 es yo creo que van a estar ahí los podios, ¿eh? Vienen muy bien. ¡Ole! 31-7. Venían muy bien. Se veía venir. Que iba a estar ahí rondando por debajo del 32-31-7. Para Javi Páez, tiempazo, ¿eh? Sí, señor. Aunque luego veamos lo que podamos llegar a ver. Eso es un tiempazo, sí, señor. Y yo creo que van a estar a partir de ahí los podium, ¿eh? Pasa que, claro, tenemos tantísimo Silvercar en esta carrera que... ¡Uy! ¡Acidente de Mateo! Mateo que se ha llevado uno de los pivotes. Pues no le va a servir para nada este tiempo ya a Mateo. Y esto es lo malo que tiene este campeonato, ¿eh? Que no está permitido fallar. El año que viene habrá novedades al respecto. Se cambiarán cosas. Pero también veremos en las pruebas... Yo estoy seguro... ¡Uy! ¡Uf! Pues ya sí, DNF. Ahora sí que ha hundido la Silver ahí. De ahí ya no la va a sacar, ¿eh? Lo que comentaba, se cambiará formato el año que viene. Se pondrá alguna cosa y... ¡Uy! Puchi, lo hemos rozado ahí. Y estoy seguro que en las pruebas que sean que se repita, que alguna lógicamente se repetirá, vamos a ver bajar los tiempos más todavía, ¿eh? En las oficiales. Porque salir sin ese miedo de que no puedas fallar... Al final a la gente... Bueno, lo vemos en el europeo, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay muchos más accidentes, pero también hay mejores tiempos. Y hay mucho más riesgo, evidentemente. Sí. Ahí tienes que jugar un poco con el template y calmar los ánimos. Pero cuando tienes tres oportunidades, por ejemplo, como es el europeo, pues te tiras a muerte y alguna sale. Exacto. Bueno, a veces no salen dos. A veces no salen dos. Eso es, pero sí. Pero que tienes ese margen mental de decir, bueno, si fallo en una, las otras dos aseguro. ¡33-6! Buen tiempo de Puchi también, ¿eh? Sí, señor. Sí. Sí. Aquí ya sabes que como falles en una, como le puede pasar a la Mateo, ya sabes que ya vas a quedar abajo del cajón. ¡Uf! ¡Au! A ver, Roque, ahora ese riesgo. Yo creo que ha salido lento ahí, ¿eh? La damos... ¡Faj! Es que... Es muy mala la trazada buena. O sea, encontrar la trazada buena ahí. Sí. Y a mí me cuesta... Me estoy escuchando en algún directo, tío. Me cuesta el hecho de dar las curvas muy por fuera, que en esas, por ejemplo, se habría que dar por fuera para luego cerrarla. Pero el pegarme afuera me cuesta mucho. Siempre me pego con la valla, tío. Es de que alargarla mucho hay que meterse al final. Eso es. Y tener fe, porque si la das a fondo, o sea, con el pie abajo, tienes que estar muy seguro, porque si viene el guardarraíl de la izquierda, se acerca mucho. Eso, eso. Tiene que ser en el punto justo donde le abra. Bueno, pues no mejora, ¿eh? No, 35-0 para Roque. Yo decía que había salido muy lento abajo. Pero... Pues... Va a estar... Va a estar disfrutado, ¿eh? De 32 bajos a 35-0 es más o menos... Haciendo un yo. Jordi es calazada, la tiene entrena así, ¿eh? En la miento, ¿eh? Sí, 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 sí. Sabe de sobra dónde tienen los pivotes y por dónde puede entrar un poco y por dónde no. Y es eso, la trazada, yo creo que, hombre, lógicamente, del Silver Alevo tiene que cambiar. Es que no... No hay otra. Vamos a ver, 47. Tiene Jordi de tiempo... Buah, traba ahí de lado. Tiempo a batir. Su tiempo de 47. Y habrá que ver quién viene luego por la tarde con los Evo, ¿eh? Yo creo que está ahí y entró más fuerte que la anterior. Bueno, falta Iván, ¿no? Sí. Vamos a ver. Uf. 48. Pues... No se lo ha puesto nada fácil, ¿eh? No, no, no. Vamos ahora a ver un poquito. Vamos a subir ahora un poco el volumen. Ya han pasado los Evo. El año que viene si usamos Evo... Hay que mirar eso de los sonidos porque no vea la turba, ¿eh? La verdad es que los despiertan a las gallinas. Sí, sí. Pues ha notado ya el tiempo de Jordi. Y lo que comentaba, vamos a ver los pilotos que quedan en su lucha. Nos quedaría... Javier Cisniega, Borja... ...en la sesión de las seis. Y luego a las ocho. Iván... ...Ezgar. Uf. Iván y Ezgar. Así que... Ahí van a estar los podios, ¿eh? Un poquito con Cisniega que es la de casa. Vamos a ver, Ángel Acosta. Tiempo va a ir 1'42'8". Oh, 43'0. Bueno, pues cerquita, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Muy buenos tiempos. Madre mía, carretero. Carretero tiene que bajar. Tiene un 49'4". Ponce tenía un 48'8". Pues tiene que hacer un 48... 48'4 por ahí, ¿no? Pero bueno, con un 48'8 para estar ahí, podio, igual levanto, al menos para pelear. Sí, pero bueno, falta todavía muchos gallos por correr, ¿eh? Todo lo que no sea quedarse ahora primero, uff. Y luego para estar ahí metiéndose un poco en la pomada. Sí, sí, sí. Y Roque que se comió en la primera curva de cerrada. Y abajo, ahí es el 35'. Pues Carlitos, carretero, alcalde. Piloto gaditano, como comentamos siempre. Dalgo Donales. Últimos metros para él. Va, 49'3". Pues mejora, pero no lo suficiente. Aún así creo que se pone en el segundo. Vamos a ver, que cumplió un tiempo de 3'38'7. Sí, segundo se pone carretero. Yo creo que en esta última podíamos hablar con Javi Paez, ¿no? Un HP que te parece. Pues veas, veas. Ahí está. Dejando marca en la curva de las que están acá. Eso es vídeo entre TikTok y TikTok, ¿eh? El público ahí. Tremendo. 56. Así todo mejora, ¿eh? Sí, eso dice que tuvo algún problema en la primera. Y vamos a ver, José Rivero, que no está teniendo hoy su día. Nos dejaba un 1'51'1 en la de entrenos. Pero luego tenía ese accidente que veíamos llegando a la curva de las estacas. Que yo creo que lo que fue fue que pegó con el guardarraíl, ¿no? Al entrar la curva, porque no lo ves. Posiblemente. Y si te pegas mucho, te lo llevas aquí, justo en esta curva de izquierdas, es la que estamos hablando. Esta. Tampoco hace falta ahí meterse tanto, pero bueno. Bueno, pues la ha dado... Bueno, la viene. Sí, sí, sí. Vamos a ver, porque en la primera también tuvo problemas que nos dejaba ese 1'51', yo creo. Sí, venía pegando por un poquito. 39 euros. Oye, pues mira. Después de cómo empezó la cosa, ni tan mal. Así que... Dina Chete, ¿perdona? No, que digo que se ha debido calmar un poco y decir, bueno, voy a bajar ritmo sin arriesgar y a ver lo que sale. Exacto. Así que darnos un segundito que me despido de los pilotos. Me traigo a Javier para esas entrevistas. Volvemos ya. Vale, ya tenemos por aquí a Javi. Buenos días, Javi. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal por la subida? Porque al final han salido más o menos los tiempos, ¿no? Sí, bien. Me esperaba a tu tiempo más o menos y... O es muy rápida. Tiene... Tiene unas cuantas curvas ahí muy peligrosas y todo eso. Pero más o menos es en los tiempos que te movías en entrenos, ¿no? Creo, en 31 o 31 bajo, por ahí, ¿no? Andabas. Sí, no lo consigo más de eso. No, es que a ver, yo ya decía que bajar de 32 es correr y mucho. Y ya, bueno, bajar de 31, que alguno habrá, me parece una sobrada muy grande. Pero, ¿y qué tal? ¿Qué tal con...? Hay que coger mucho riesgo, ¿no? Para llegar ahí al 31, me imagino que hay que limar mucho. Sí. Es que, como no vayan ahí cerca de los muros, no consiguen nada. Y en las frenadas, aquí insisto mucho que en las frenadas, en las dos frenadas de las horquillas de abajo, se puede ganar o perder mucho. Sí, hay que frenar muy, muy tarde. Sí, sobre todo en la primera, que eso lo comentaba yo antes durante el directo viéndote, que en la primera sí que frenas súper tarde. Ya, freno tarde y veo que rote un poco de atrás y ya la hago. Sí, que eso es frenando, que también lo comentaba yo durante la sesión de las 10, que con la Silver, no sé si se podrá corregir mucho con el setup o no, pero si frenas muy tarde y le apretas bastante freno, sí que te tiende a dar un poco culo, que lo puedes aprovechar para dar la curva y luego salir. Y, claro, hay que tener mucho trato en la salida, pues si sigues acelerando, sí es verdad que se cruza demasiado. Sí. A ver, se puede corregir con el balance frenada y si la sube la suspensión atrada o no. Cállate, no tenés más pistas, hombre. No, no, sí. El setor ya está. ¿Viste que lo voy a cambiar a una de la tarde ahora o qué? Bueno, no será la primera vez. Retoquitos, retoquitos. ¿Alguna vez no te ha cambiado a las 5 menos cuarta? Claro, claro, claro. Corriendo a las 5. Javi, ¿qué te pasó en la segunda oficial? Que te quedaste un poco parado en la salida. O no sé. Ahora me ha sido algo del directo porque a mí me ha salido bien. No, es que patinaste como un par de metros, quedó como medio paradina, un poco así y tal, y continuó y pensábamos que había salido mal. No se ha dado ni cuenta, Nacho. No, no, no. Están tan concentrados y están pensando en lo que va a venir que ni lo tienen en cuenta eso. Pero bueno, al final, ¿te gusta este tipo de subida así rápida y de riesgo o prefieres más pelearte e ir más, que sea más lentilla? Esto me hubiera gustado más si no hubiera estado los barrotes y las cosas a blanca. Para coger más ancho, ¿eh? Sí. Ya, pero si quitamos... También te digo... He pegado muchas veces ahí. Si se quitan los pivotes y las balas de paja, yo creo que subimos a fondo con la silver hasta arriba. O sea, hay que ponerle un poco de pimienta, hombre, a la subida. Pues nada, Javi. Ahora habrá que estar atento a la tarde. A ver si te da para por lo menos poder meterte en el podio. O vienen estos locos que a veces nos ponen la boca abierta, ¿eh? Pero bueno. Estoy contento. A ver, le tengo insultos a Vicente Escuday y a José Manuel Luis, pero yo creo que puedo hacer tercero o cuarto por ahí. ¿Y a Alvarito? Álvaro. A ver, no sé quién es, pero he visto que tiene buenos tiempos. Álvaro, yo en entrenos le he visto 30, creo. O sea que... A los otros no, porque ya sé que aquí la gente le gusta esconder. Pero bueno, habrá que estar atento a ver lo que pasa por la tarde. De todas maneras, lo que dices tú, ¿eh? Trabajo hecho. Por tu parte tienes que estar muy contento con esos 31, así que... Tú, el trabajo está hecho. Que vengan por la tarde, que hagan lo que puedan. Ya está. Vale. Venga, Javi. Pues mucha suerte para lo que esté por venir y a ver cómo acaba el día, ¿vale? Vale. Venga, un saludo, nos vemos. Chao. Chao. Bueno, señores, pues con las palabras de Javier Páez nos despedimos de esta segunda sesión del día. Recordamos sesiones de por la tarde a las 6 y a las 8, que vienen cargaditas de muy buenos pilotos. Así que nada. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Oíste, Nacho? A veces también te digo cosas bonitas. Sí, sí. Sobre todo lo decías por mí. Bueno, oye, ahí estás, ¿no? Que se ponga, que piense que es fácil que se ponga, ¿no? Como se suele decir. Así que nada, que aproveche la comida, que aproveche el MotoGP y nos vemos a partir de las 6. Adiós. Adiós, chao. Adiós. 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 Gracias.